Ray Dalio, el famoso multimillonario e inversor americano, salió hace unas semanas en una entrevista en CNBC, donde dijo que espera que aún haya bastante más dolor en los mercados. Conocido por decir que cash is trash, lo que significa que el dinero en efectivo es basura, para Dalio eso ya no es así. A pesar de que en los últimos tres años él pensase que tener dinero en caja no fuese la mejor inversión, ahora piensa que sí, porque para él estamos a las puertas de una caída muy grande del mercado. Ray Dalio es el fundador del fondo de inversión más grande del mundo, Bridgewater Associates, y en este vídeo te explicaré qué quiso decir Dalio en la entrevista y cómo nosotros los inversores podemos reaccionar ante esta situación. Dalio es conocido por explicar de manera muy sencilla cómo funcionan los ciclos de la economía. Para él existen tres ciclos básicos de economía, el primero de todos siendo el ciclo de crecimiento de la productividad, el segundo el ciclo de la deuda a corto plazo y el tercero el ciclo de la deuda a largo plazo. La economía a fin de cuentas es la transacción de bienes y servicios a cambio de dinero, eso es hecho a través de las personas. Para Dalio el crecimiento de la productividad es la curva más importante y la que guía al crecimiento del mercado, es decir, cuando nosotros a través de la mejoría de las tecnologías y los conocimientos que disponemos, las transacciones de bienes y servicios son mucho más efectivas. Ese aumento de la eficiencia y de la efectividad traduce en un crecimiento exponencial de la economía. Por ello, hace 100 años el intercambio de bienes y servicios por dinero era menos efectivo. Ahora con la mejoría de las tecnologías podemos ejecutar esas transacciones de una manera mucho más eficiente, por ello la economía sigue creciendo. Este crecimiento de productividad es muy conocido y profesores tan emblemáticos como Santiago Niño Becerra hablan constantemente de ello. Para Dalio el segundo ciclo que debemos conocer de la economía es el ciclo de la deuda a corto plazo. Estos ciclos de deuda a corto plazo duran entre 5 y 8 años y lo que hacen es permitir a la sociedad que se endeude para promocionar el gasto. Es decir, que para comprar una casa o un coche necesitamos ir al banco a que nos deje dinero. Al prestarnos dinero le vamos a pagar con un tipo de interés. Esos intereses es lo que van a marcar las deudas a corto plazo. Los bancos centrales, la FED en Estados Unidos y el Banco Central Europeo en Europa son los que regulan esos tipos de interés. Es decir, el precio al que vamos a pagar cuando volvamos el dinero que nos han prestado. A pesar de que parezca lógico, cuando los tipos de intereses suben, es decir, que tenemos una dificultad para acceder al crédito porque es más caro, la gente deja de gastar, deja de endeudarse para comprar bienes y servicios. Y eso lo que hace es frenar la economía. Cuando la economía se frena demasiado, los bancos centrales deben reducir esos tipos de interés para poder fomentar el gasto. Es decir, que bajan los tipos de interés para que la gente pueda pedir dinero prestado a un buen porcentaje y aumentar el gasto para poder promocionar el gasto y el consumo. Eso lo que hace a largo plazo es activar la economía. El tercer ciclo del que habla Ray Dalio es el ciclo de deuda a largo plazo. Ese ciclo de deuda a largo plazo suele durar alrededor de unos 70 años y en el que estamos actualmente empezó en el año 45. En el 1945, con la victoria aliada después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se volvió una gran potencia, no solo geopolíticamente, sino también económicamente. Desde el 1945 hasta el 1971 hubo una cosa llamada el Gold Standard, el estándar de oro. Lo que hacía era ligar la cantidad de dólares que la Reserva Federal tenía con el oro. Es decir, que podías intercambiar oro por dólares sin que variase el cambio. Durante esos años hubo los ciclos de deuda a corto plazo que hicieron que Estados Unidos se fuera endeudando. Lo que llevó a otros países a desconfiar de Estados Unidos porque la cantidad de dólares era muy superior a la cantidad de oro que disponían. Eso llevó a Nixon en el 71 a romper ese Gold Standard, la relación directa entre el oro y los dólares americanos. Durante ese tiempo, Estados Unidos vivió cinco ciclos de deuda a corto plazo. Y durante esos ciclos, la Fed, la Reserva Federal, se vio obligada a bajar los tipos de interés para poder acelerar la economía. Cuando se bajan los tipos de interés y se permite a la gente de a pie tener acceso al dinero, a crédito, todos los activos valen más debido a que tienes dinero para pagarlos y la bolsa sube. Cuando Nixon quitó el estándar de oro en el 71, el dólar americano empezó a devaluarse, lo que hizo que Estados Unidos tuviera que buscar alternativas para poder seguir acelerando la economía y aumentando el gasto. Durante esos ciclos, la Fed estuvo bajando los tipos de interés para poder activar la economía. Y lo mismo pasó en el 2008. Durante la crisis financiera, Estados Unidos tuvo que buscar la manera de activar la economía. Recordemos que ya había estado bajando los tipos de intereses hasta ese momento. Por tanto, la Reserva Federal no tenía mucho poder de control, no tenía muchas maneras para poder controlar la economía e incentivarla. De allí que decidió empezar a comprar bonos. Y lo mismo sucedió durante la pandemia en el 2020. Estados Unidos se hallaba donde necesitaba reactivar la economía de cualquier manera posible. Al no tener la capacidad de bajar los tipos de interés para reactivar la economía, como ya había pasado en 2008, tuvo que empezar a imprimir trillones de dólares y repartirlos a la sociedad para incentivar el gasto. Eso nos lleva a la situación actual, donde Estados Unidos ha visto que debido a esa impresión masiva de trillones y trillones de dólares, la inflación se ha disparado incontrolablemente. La Fed ahora necesita subir los tipos de interés para poder frenar la economía y controlar la inflación. ¿Cómo nos afecta a nosotros los inversores? Pues realmente de ninguna manera. Como inversores a largo plazo, nos centramos en las empresas individuales. No nos fijamos en la macroeconomía. Nos da igual que los ciclos macroeconómicos varíen durante el periodo de inversión, porque nos fijamos en empresas individuales que triunfarán y que seguirán produciendo dinero durante esos años. Fijémonos en Apple en 2008. Durante la crisis financiera, Apple, como empresa individual, siguió creciendo y siguió sacando beneficios y repartiéndolos a sus accionistas. Por ello, las condiciones macroeconómicas no deben influir en nuestras decisiones financieras. Debemos seguir el objetivo de invertir en empresas maravillosas a largo plazo. Cabe mencionar que grandes inversores como Warren Buffett o Peter Lynch consiguieron rentabilidades muy grandes durante periodos de recesión económica, lo que nos demuestra que lo importante no es fijarse en la macroeconomía, sino en las empresas individuales que pueden hacer un buen papel durante esos periodos. Si has sacado algo de valor de este vídeo, dale like y suscríbete al canal. Y también puedes encontrar mi libro Dinero Mañana disponible en Amazon. Nos vemos en los próximos vídeos.